¿Quién es Banco Azteca? Banco Azteca es un banco mexicano fundado en el año 2002 y es una compañía del Grupo Salinas, del empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego. El banco cuenta con más de 4,000 sucursales en México, Panamá, Guatemala, Honduras, El Salvador y Perú. Es el quinto banco entre las instituciones financieras nacidas en México y décimo primero en un sistema de 48 instituciones de banca múltiple. Además de otorgar créditos al consumo de bienes, Credimax, Banco Azteca ofrece tarjetas de crédito, tarjeta Azteca, préstamos personales, así como financiamiento para motocicletas y otros. Adicionalmente, Banco Azteca ofrece servicios de pago de nómina, es agente del programa de financiamiento agrícola del gobierno, Procampo 1. A partir del 2013 Banco Azteca opera también como casa de empeño dentro de sus instalaciones, ofreciendo a sus clientes préstamos sobre garantías prendarias bajo la marca Presta Prenda de Banco Azteca. Desde el 2015, su director es Alejandro Valenzuela, ejecutivo del sector bancario que a lo largo 20 años de carrera se ha desempeñado como directivo en diversas instituciones financieras. Cuenta con un sitio web que permite la consulta de saldo, estado de cuenta, múltiples pagos de servicios, traspasos nacionales e internacionales, apertura de cuentas en línea y movimientos bajo los sistemas de seguridad token y huella digital 1. Un token de seguridad, también token de autenticación o token criptográfico, es un dispositivo electrónico que se le da a un usuario autorizado de un servicio computarizado para facilitar el proceso de autenticación 3. También utilizan un sensor de huella digital, además de que también cuentan con un sistema de reconocimiento facial, para garantizar la seguridad del banco. En agosto de 2001 aplicó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para obtener una licencia para abrir Banco Azteca. La aplicación fue aprobada en marzo del 2002 y el banco inició operaciones el 30 de octubre del mismo año. Actualmente Banco Azteca opera desde las tiendas Grupo Electra, Salinas y Rocha y Bodega de Remates, todas propiedad del Grupo Salinas. En algunos casos el Banco Azteca opera fuera de estas tiendas. Banco Azteca cuenta con el respaldo de la experiencia de Grupo Salinas con más de 100 años de operaciones a crédito con la base de la pirámide y con una de las plataformas tecnológicas más avanzadas en el mundo. Aquí una lista de lo que ha hecho. En 2002, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó la operación de una institución de banca múltiple. Banco Azteca. En 2003, el banco recibió la aprobación para operar una administradora de cuentas de ahorro para el retiro. Afore Azteca. En 2004, inició operaciones seguros Azteca. En el 2005, se convierte en el primer banco mexicano con sucursales fuera del país. Banco Azteca en Panamá. En 2006, Banco Azteca fue patrocinador oficial de la selección mexicana de fútbol. En 2007, logra una habilitación para operar en Honduras e incursionando en nuevos mercados, como Argentina. En 2008, en enero, inician las operaciones en Perú. Dos meses después, en marzo, Banco Azteca abre sus puertas a Brasil el mercado más grande de América Latina. En 2009, Banco Azteca fue reconocido como una de las 20 mejores compañías en México por sus innovaciones tecnológicas, de acuerdo con Information Week. Ese mismo año, comienzan las operaciones en El Salvador. En 2010, se presenta Monedero Azteca, una tarjeta de prepago orientada al mercado popular. En 2012 fue el décimo aniversario de Banco Azteca. Dos en 2017 celebra décimo quinto aniversario de Banco Azteca. A diferencia de la mayoría de los bancos, los créditos que se otorgan en Banco Azteca se calculan con base en la capacidad de pago semanal, diseñado para trabajadores que reciben un pago semanal. Los pagos semanales permiten liquidar su cuenta a tiempo, y comprar artículos que por el flujo de efectivo no sería posible adquirir con un crédito mensual. La revista de negocios Bushinesueca acusó en diciembre de 2007 a Banco Azteca de cobrar altísimos intereses a los sectores de más bajos recursos por medio de los microcréditos. El reportaje, titulado The Ugly Seed of Microlending, en español el lado feo del microcrédito, apunta que Banco Azteca aprovecha el vacío legal en ese sentido para cobrar tasas de interés de 80 y hasta 90%. Este artículo señala también que los pagos deben comenzar a realizarse el mismo día que se recibe el crédito, lo que es contradictorio, ya que al final prestan menos de la cantidad solicitada. También han sido acusados ante Profeco y Conducef, así como casos concretos mostrados en periódicos y noticieros sobre sus métodos de cobranza criminales, incurriendo a veces en delitos como amenazas, intimidación, extorsión y agresión física por parte de los cobradores. Grupo Salinas impulsa la responsabilidad social y ecológica dentro de sus empresas a través de Fundación Azteca, Fomento Cultural Grupo Salinas, Caminos de la Libertad y Quibernus. Banco Azteca, como empresa de Grupo Salinas, tiene el compromiso de contribuir al desarrollo del país. Fundación Azteca. Fue creada en 1997. Fundación Azteca tiene que promover la toma de conciencia así como el cambio social y ambiental al interior de Grupo Salinas, como hacia la sociedad mexicana, mediante su compromiso social basado en la generación de valor social compartido. Fundación Azteca tiene presencia en El Salvador, Estados Unidos, Guatemala y Perú 6 Fomento Cultural Grupo Salinas. Fomento Cultural Grupo Salinas es por parte de Ricardo B. Salinas Pliego por participar en el apoyo y la promoción de la cultura como valor fundamental de los mexicanos. Desde 2001, FCGS estimula la preservación del patrimonio cultural de México a través de proyectos que difunden tradiciones y costumbres. Apoya, promueve y difunde la creación artística. Establece alianzas a nivel nacional e internacional con instituciones que trabajan en el arte y la cultura. Caminos de la libertad es una invitación a reflexionar, a atrevernos, a aportar, a discutir y a proponer. La libertad es uno de los bienes más importantes con los que contamos los seres humanos. Tiene sin duda una enorme utilidad práctica. A una mayor seguridad y una mayor prosperidad. La capacidad de tomar decisiones permite a los individuos probar nuevos caminos y buscar constantemente una mejoría. Por esta razón las naciones que tienen mayor desarrollo y bienestar son también las que gozan de mayor libertad. 8. Kibernus Logo HR-RGB JPG Kibernus Es el programa de creación de valor social del Grupo Salinas que busca construir en México una cultura de liderazgo basada en valores en coordinación con organizaciones públicas, privadas y sociales que comparten este objetivo. Los liderazgos que apoya este proyecto deben estar comprometidos con el fortalecimiento de una democracia liberal en México que se sustente en el respeto a las libertades individuales, a los derechos humanos y a la igualdad de oportunidades de la población. Aprende y crece es el programa de educación financiera y negocios de Banco Azteca que tiene como objetivo enseñar a la población el buen manejo de las finanzas personales, fomentar el aprendizaje continuo para la toma de decisiones financieras informadas y promover una cultura emprendedora mediante asesoría y herramientas para hacer exitosos los negocios. Su compromiso es educar a través de medios diversos como publicaciones, herramientas tecnológicas, programas de televisión, eventos en todo el país, su página web y redes sociales. Los contenidos que difunden son expresados con claridad, utilizando un lenguaje divertido y comprensible para todos. Con el fin de lograr un mayor impacto, trabajan para sumar esfuerzos a través de alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas, autoridades financieras y académicas. De este modo, contribuyen a elevar la calidad de vida de la población, sobre todo, la de aquellos que tradicionalmente han sido excluidos del sistema financiero 10. Unesco Blue Logo.png Alianzas Aprende y Crece con Banco Azteca lleva a cabo diversas alianzas con instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, que nos permiten crear sinergias para darte la mejor educación financiera y de negocios. Las alianzas son con Conducef, Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público CNBV Comisión Nacional Bancaria y de Valores Banco de México ABM Asociación de Bancos de México UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura Logo BIDESPAÑOL.PNG CERTIFICACIONES CERTIFICACIONES Banking 2012 Por parte del BID, Banco Interamericano de Desarrollo BIDESPAÑOL.PNG BIDESPAÑOL.PNG